Bienvenidos a 3 cosas en la red, el espacio donde usted se va a enterar cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la internet. A continuación conozcamos que tenemos para el día de hoy. E iniciamos hoy con este nuevo trailer de lo que trae eSports con el juego FIFA 15. El nuevo juego, uno de los más populares del fútbol, sigue realizando retoques en hacer cada vez más real la forma de jugar en los videojuegos. FIFA 15 anunció este 9 de junio, presentará todos los detalles de este nuevo juego. Y pasamos ahora a hablar de tecnologías y descendencia en la red de esta nueva opción que ofrece Google con su sistema Stribute. El gigante, la internet le permitirá a todos los usuarios ver en total los estadios donde se jugará el Mundial Brasil 2014. Si usted no pudo ir a Brasil, con esta forma conocerá los campos de juego donde se enfrentarán los 32 equipos que disputan el campeonato. Y este Mundial sin ninguna duda será uno de los que más habla de tecnología y nuevas creaciones, pues se supo que este exoesqueleto, que será dirigido por un niño paralítico, será el encargado de hacer el saque inicial de Brasil 2014. Sin ninguna duda, un invento que busca ayuda a cientos de personas en el mundo. Y hemos llegado al final de tres cosas en la red. A continuación, quiero decirles que en www.canalcnsarauca.com usted puede encontrar todas las emisiones de noticias y la información las 24 horas del día de lo que pasa en el departamento de Arauca. O simplemente seguirnos en nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Twitter como arroba canalcnsarauca y en Facebook como canalcns. ¡Gracias!